¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la diferencia sin ánimo de entrar en contradicción con Capriles? ¿Cuál es la diferencia del 2018 a hoy? Es más, el mejor momento, el mejor momento para un cambio real en el país fue el 2018. Y tenemos que hacer un esfuerzo para reencontrarnos con la gente. Pues luchar para que haya elecciones presidenciales libres en Venezuela, porque es que además no solamente vamos a escoger a la candidata. Que no hay nada más promitente ni más ofertivo que un candidato en campaña, por Dios. Abrázanlo, cargan niños y después no se acuerdan de nadie. Sí, yo quiero ser presidente. Acción Democrática tiene candidato, COPEI tiene candidato, primero Venezuela tiene candidato. Y bueno, eso es natural porque también amarra a los militantes de los partidos políticos. No era una elección interna de primera justicia, sino era una consulta a los dirigentes, es decir, presidentes y vicepresidentes de todo el país. Y bueno, las menciones que te acabo de hacer. Entonces es como una militancia calificada. Acción Democrática, los símbolos de Acción Democrática los represento yo. La tarjeta blanca la represento yo. Hoy los pobres estamos de este lado y los pobres somos mayoría. Y nosotros aquí como ADECO del pueblo tenemos que agarrar ese camino. Nosotros no podemos volver a hacer lo que hicimos en los 90. Nosotros no podemos darle la espalda al pueblo. Yo respeto profundamente la manera de cada uno, pero la mía no es una manera de redes sociales. ¿Cómo no? Me manejo en redes y agradezco porque además es un mecanismo de comunicación para quienes no tenemos acceso a la televisión abierta. Seré el presidente de la descentralización. Sí, yo quiero ser presidente. Estamos peor y está la oposición en la mejor condición para abordar un proceso. Yo creo que estamos hoy más dispersos, más atomizada la oposición. Hay menos credibilidad en la calle, en el liderazgo, en los partidos. Es allí el reto nuestro.